Una gota de sudor cayó sobre la frente de Armando durante una caminata por el sendero. Algunos compañeros lo seguían, pero la mayoría iba adelante, liderada por la profesora Lucía. Mientras caminaba, Armando no se fijaba en las diferentes especies que le rodeaban. Más bien pensaba en su hermano. Armando lo admiraba mucho. Su hermano hablaba cuatro idiomas y podía identificar más de 100 especies de aves solo por su canto. A pesar de ello, aunque Armando quería también convertirse en guía naturalista, no quería seguir su misma ruta. Algo intangible lo inquietaba. Él quería hacerlo, pero de un modo diferente. A la siguiente vuelta, la profesora se detuvo frente a una alfombra de pétalos que se extendía en este sector del sendero. Mientras los estudiantes se preparaban para descansar, Lucía, al otro lado del sendero, abrió su botella de agua para refrescarse. Armando, quien desde hace rato quería hacer una consulta, por fin encontró la oportunidad. ¿Profe? Sí, Armando. Ella se quitó los lentes oscuros. He estado pensando en qué voy a hacer después de graduarme. Me parece muy bien, dijo Lucía mirándole a los ojos. Mi hermano es guía naturalista. ¡Qué bien! Es un noble oficio. Sí, pero me preocupa algo. Miró al suelo. Aunque puede viajar mucho y atender gente de diferentes países, dice que aún así puede volverse monótono recitando el mismo discurso siempre. Eso no me suena. Lucía sonrió. ¿Y pensás que quizás hay algo más que se pueda hacer como guía? Pues sí, eso me parece, pero no sé qué. Tal vez te puedo ayudar a conocer otro tipo de guía, el que practica la interpretación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te parece si empezamos por aclarar por qué y para qué surgió la interpretación, Armando? Y podemos empezar durante este recorrido. Muy buenas tardes. Sean todos, sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este evento por medio de nuestras redes sociales. Soy el doctor Gustavo Naranjo Chacón, productor académico y catedrático de la Universidad Estatal a Distancia UNED de Costa Rica. Y nos encontramos en la presentación de la unidad didáctica esencia de la interpretación del patrimonio de los autores Marisol Mayorga y John Cole, quienes nos acompañan hoy. Esta unidad didáctica, primordialmente destinada a las personas estudiantes de la carrera de manejo de recursos naturales, pero de claro interés por el público en general, fue editada en el programa de producción de material didáctico escrito, PROMADE, y publicada por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Me acompañan la magíster Idania Valverde Rojas, encargada de la Cátedra de Ecología y Educación Ambiental, la cual ofrece nuevas asignaturas en áreas socioantropológicas y de recursos naturales para la carrera de manejo de recursos naturales, la cual es impartida por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Ella es licenciada en manejo de recursos naturales y egresada de la maestría en manejo de recursos naturales con énfasis en gestión de la biodiversidad por la UNED de Costa Rica. Además, obtuvo una segunda maestría en ciencias de la educación con énfasis en docencia en la Universidad Americana de Costa Rica. La magíster Valverde ha elaborado en esta institución desde el 2005, donde ha desempeñado diversos puestos académicos y docentes. Como investigadora, se ha enfocado en ecología en ambientes suburbanos y ha desarrollado proyectos relacionados con la dimensión social en el manejo y conservación de especies de orquídeas en la región arenal Huétar Norte de Costa Rica. A continuación, ella nos ofrecerá una breve introducción sobre la unidad didáctica para la asignatura 167, Conducción de Grupos en la Naturaleza. ¿Y Dani? Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la presentación. ¿Me escuchan y me ven? Por favor, ¿me confirman? Pues bien. Muchas gracias por el espacio que nos han dado a la Cátedra de Ecología y Educación Ambiental para hacer esta breve introducción de esta hermosa actividad que me llena de muchísimo orgullo y muchísima alegría. Y ahorita les voy a contar la historia de cómo nace todo este gran recorrido que hicimos hasta este producto final tan satisfactorio. Igual, muchas gracias a todas las personas que están presentes. Veo que hay muchísima gente de muchísimos países y eso me alegra y me hace sentir de verdad muy contenta. Me siento realmente muy feliz de que haya llegado este momento. Les cuento. La carrera de manejo de recursos naturales de la Universidad Estatal a Distancia pertenece a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, como les contaba Gustavo. Y esta carrera está acreditada desde el año 2010 por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINALES. A raíz de esta acreditación que hemos logrado, bueno, ya vamos a optar por nuestra tercera reacreditación, precisamente en esos momentos estamos en preparación de informe final, es que nació la necesidad de actualizar distintas unidades didácticas que se utilizaban para las distintas asignaturas del plan de estudios. Y a raíz de esto, y a ese compromiso de mejoramiento que adquiere la carrera, es que nació esa idea de producir una nueva unidad didáctica para la asignatura de conducción de grupos en la naturaleza. Entonces, en ese momento, la anterior encargada de cátedra, la señora Rosemary Menacho Odio, se da a la tarea de contactar a Marisol Mayorga y a John Cole, los autores del libro, para iniciar esta producción didáctica. Este, se inicia la producción didáctica con el apoyo de la dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y obviamente en coordinación sumamente estrecha y siempre continua con el programa de producción de materiales didácticos. Este, 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 cromales. Fue un largo camino, hubieron muchísimos, este, sí tropiezos. Este, tuvimos algunos momentos en los que la producción quedó parada por distintas circunstancias. Este, diferentes obstáculos que se presentaron en el camino, pero lo más importante es que siempre continuamos, ¿verdad?, a pesar de todo eso. Llegué yo por diferentes cambios que se hicieron en la cátedra y conozco a Marisol y a John y empezamos a ponerle, como decimos aquí, con todas las pilas, con todas las ganas, a sacar esta unidad didáctica. Y este proceso nos llevó varios años, varios años de trabajo arduo, en los que la cátedra de Ecología y Educación Ambiental, junto con sus tutores, sus profesores, los profesores que ofrecen la asignatura de conducción de grupos en la naturaleza, participamos de una u otra forma. Y yo veo todo ese proceso, fue prácticamente dividido, digo yo, según mi percepción, en dos etapas grandes. Esa primera etapa en la que la cátedra participa más activamente en cuanto a lo que es el trabajo estrecho con los autores del libro, para ir montando los contenidos muy de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que están en mi diseño curricular de la asignatura. Y tratar de canalizar todo ese conocimiento que ellos tienen y plasmarlo en contenidos que sean bastante útiles y adaptables a todos estos objetivos que les cuento, a las estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza. Es todo un trabajo de coordinación, ¿verdad? Posteriormente viene la etapa en la que Promade ingresa y trabaja muy, muy de cerca con los autores y Don Carlos también, que está presente y conectado, que he dicho que lo vi por aquí. Y se finaliza el proceso con tanto detalle, con tanto conocimiento y con tanto cariño que se queda plasmado en cada detalle, les cuento yo de este libro. En cada imagen, en cada cuadro, cada historia de Lucía y de Marlon, creo que era, de los personajes, es algo de verdad muy precioso. Y todo eso, los autores llegan y lo plasman ahí. Entonces, es muy, muy satisfactorio verlo. Esta asignatura de Conducción de Grupos en la Naturaleza tiene distintos objetivos, pero su objetivo principal, para que ustedes lo conozcan y que tengan una idea de cómo vamos a utilizar el libro, o para qué cosa vamos a utilizar el libro en nuestros estudiantes, es que precisamente ellos adquieran conocimientos sobre la aplicación de principios y técnicas básicas de la interpretación ambiental y también del manejo de grupos en áreas silvestres protegidas. Esto tiene una finalidad, ¿verdad? Y es que las personas logren obtener cierto nivel de sensibilización y mayor conocimiento sobre la importancia del manejo holístico. Eso es algo que es muy importante destacar. Ese manejo integral que también incluya la parte natural del patrimonio, pero también la parte cultural, que muchas veces y lamentablemente se deja de lado. Este aspecto es súper, súper importante para mí destacarlo porque va de acuerdo y va muy de la mano en cuanto a todas las actualizaciones que hemos realizado en el plan de estudio de la carrera de manejo de recursos naturales, hemos fortalecido las áreas sociales antropológicas en el plan de estudios, y esta parte de resaltar el patrimonio cultural, la importancia de su preservación, de su promoción, y de toda esta relación que está en cuanto a lo que es la conservación de los recursos naturales, es sumamente importante. Entonces, como les cuento, ¿verdad? Fueron muchos años de trabajo, la satisfacción es plena, y muchísimas gracias a Marisol y a John, a doña Ana Váez, que también enriqueció el libro con sus hermosos comentarios hermosos, enriquecedores, de los cuales aprendí mucho porque siempre también los vi, y en realidad fue todo un viaje, pienso yo, desde el principio, que ha dado un resultado sumamente valioso. Muchísimas gracias, de verdad, y disfruten esta actividad tan linda, que Marisol y John la han planeado con muchísimo cariño, y sin más, entonces le doy la palabra a Gustavo para que continúe con la siguiente persona que va a participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Idania, por esa presentación tan sentida. Bueno, también contamos con la presencia de la Magíster Ana Váez, a quien Idania ya mencionó, quien sirvió como revisora técnica o especialista en contenido, en terminología mediana, para esta unidad didáctica, y quien además fungirá como moderadora en la conversación con los autores durante este evento. La Magíster Váez ha sido pionera en temas de ecoturismo, turismo sostenible y visión holística para el desarrollo humano y su calidad de vida. Ella trabajó como subdirectora del Museo Nacional, fue decana de turismo de la ULACIT y directora de la maestría en ecoturismo. Como especialista en su área, ella ha desarrollado metodologías de trabajo, programas para capacitación, y publicado cinco libros y 50 artículos técnicos de muy amplia divulgación. En su trayectoria ha planificado, gestionado y evaluado proyectos de conservación y turismo en áreas protegidas, proyectos y productos en turismo sostenible, diseñado y dictado cursos académicos y capacitaciones, asesorando empresas y facilitado el emprendedurismo y participación comunitaria, entre otros. Asimismo, ha dirigido diversos proyectos regionales para el fortalecimiento del ecoturismo. Cuenta con comprobado éxito como consultor internacional y ha sido fundadora y presidenta de la empresa Turismo y Conservación Consultores S.A., pionera en su campo en asesoría técnica con 27 años de experiencia. Entonces, los dejo ahora con la Magíster Ana Váez, quien dará inicio al conversatorio. Muchísimas gracias, don Gustavo. Un gusto de poder saludarles a todos ustedes y los invitados que estamos viendo, que son bastantes los que están participando. Para mí ha sido un honor poder colaborar en este proceso de una entrega muy, muy especial y profesional por parte de Marisol Mayorga y de John Cole. Dos profesionales que han tenido una trayectoria de trabajo nítida, relevante en estos temas que reúne el libro y que me gustaría presentarlos formalmente. El día de hoy, además, vamos a trabajarlo de la mano de Marisol y de John con algunas pequeñas intervenciones de mi parte, pero sobre todo tratando de que ustedes, los que están aquí presentes, puedan enamorarse de estos contenidos, encontrar un espacio de identificación y de riqueza temática de este material que Marisol y John han preparado en un libro con todos los detalles técnicos, con todos los temas más de punta que se han venido desarrollando relacionados a la interpretación. Y el título de esta obra, Esencia de la interpretación del patrimonio, no es más que un esfuerzo por querer decir mucho más, pero aún en la forma amplia en que se diseñó y se trabajaron cada uno de los temas, este es el primer esfuerzo, estoy segura, de muchos que los autores nos van a seguir entregando. Por el momento quiero compartir con ustedes el resumen del currículum de cada uno de ellos, empezando con Marisol Mallorca, que es bachiller en Biología de la Universidad de Costa Rica y tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Estatal a Distancia, también de Costa Rica. Elaboró su maestría en Educación e Interpretación Ambiental en la Universidad de Wisconsin, Stephen's Point en Estados Unidos. En el 2020, inicia como candidata en la Universidad Estatal de Kansas al doctorado con énfasis en interpretación del patrimonio. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido educadora e intérprete en América Latina y Estados Unidos, donde ha participado en proyectos de diferentes instituciones, por ejemplo, en la UNESCO, en el programa de campañas de Rare Pride para la conservación global, el servicio de parques nacionales en Estados Unidos, el laboratorio de ciencias aplicadas en parques de la Universidad Estatal de Kansas, la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Conservación Internacional, la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Asociación Fulbright de Costa Rica, entre otros muchos. Además, fue coordinadora de la licenciatura en interpretación ambiental en la UCR. Actualmente es profesora e investigadora en la misma institución educativa, específicamente en la carrera de turismo ecológico. Y les comparto un resumen también muy sintético de John Cole, que es bachiller en ecología y ciencias políticas por Dartmouth College y máster en manejo ambiental por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Respecto a su experiencia laboral, inició como intérprete en el Zoológico Nacional de Costa Rica y durante su trabajo como voluntario en el Cuerpo de Paz. Desde el 97 ha facilitado capacitaciones para intérpretes y procesos de planificación interpretativa en América Latina y Estados Unidos. Ha impartido talleres en Sudamérica y África por invitación del Departamento de los Estados Unidos. Ha sido consultor para la institución de la Smithsonian, la UNESCO y empresas privadas. Entre sus publicaciones se encuentran artículos sobre la conservación, la interpretación y el turismo. También cuenta con dos libros sobre la planificación holística y la elaboración de temas interpretativos. Ha servido como editor asociado a Legacy y del Journal of Interpretation Research, las publicaciones de la Asociación Nacional de Intérpretes de Estados Unidos. En la actualidad es el director del consorcio PUP para el Patrimonio Global, donde fundó el programa de webinar sobre la interpretación y coorganizó también el primer Congreso Latinoamericano de Interpretación del Patrimonio. Creo que con este pequeño resumen les damos la bienvenida a Marisol y a John. Queremos entender que el proceso que vamos a hacer es un recorrido por cada uno de los capítulos en un resumen que va a ser una sorpresa en la forma en que los van a ir desarrollando y bienvenidos. Muchas gracias. El escenario es para ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Y gracias a todos y a todas las que nos acompañan hoy. Realmente nos conmueve y nos llena el corazón de ver tantos amigos queridos de México, Guatemala, Colombia, Argentina, Bolivia. Por supuesto, mis colegas de aquí en Costa Rica, de la UCR, y a todas las personas de la UNED y de la editorial que nos han apoyado en todo este proceso. Realmente es un gusto, una alegría tenerlos hoy aquí compartiendo con nosotros este momento tan particular. Y bueno, voy a iniciar con una visualización de la estructura del libro que en términos generales contiene 10 capítulos que están divididos en cuatro unidades. Y aquí podemos ver estas unidades y los capítulos. Bueno, obviamente en el libro se ven mucho más claramente. Y brevemente estos, bueno, tienen que ver con los fundamentos de la interpretación del patrimonio, el análisis del patrimonio, la experiencia del visitante y la gestión de medios interpretativos que ahora vamos a ver con un poco más de detalle. Cada unidad en la parte introductoria cuenta con un ensayo. Estos ensayos fueron escritos por mi tutor del doctorado en la Universidad Estatal de Kansas, el doctor Ted Cable, quien además de escribir de una forma muy inspiradora, muy bonita, también, bueno, aunque no habla español, ha ofrecido siempre mucho apoyo para la interpretación en Latinoamérica, por lo que quise de alguna forma retribuir ese apoyo y también la dedicación durante toda su carrera a sus dos grandes pasiones, una académicas, una que es las aves y, por supuesto, la interpretación del patrimonio. Entonces, como mencioné, cada unidad va a incluir uno de sus ensayos. Ahora, dentro de cada capítulo, vamos a ver, bueno, son diez capítulos, como mencioné, y cada uno, en cada uno se encontrarán siempre varios elementos como característicos de las unidades didácticas de la UNED que involucran un sumario, una sinopsis, ups, perdón, los objetivos de aprendizaje, los conceptos clave y un esquema, resumen, ya no hay dónde perderse, un aspecto innovador en este libro y, bueno, al inicio ya pudieron escuchar parte de este elemento que agregamos, es la inclusión de un diálogo entre dos personajes, la profesora Lucía y el estudiante Armando, donde en cada capítulo al inicio discuten algunas ideas relevantes que se tocarán en cada capítulo, y de una forma tal vez más coloquial, costarriqueñismos incluidos, que también en algunas partes del libro se integran algunos refranes o dichos, parte de esta gran riqueza cultural que tenemos. Ahora, otros elementos que se van a contemplar a lo largo del texto, son los recuadros que incluyen información interesante, por ejemplo, aquí en el primer capítulo habla sobre cuál ha sido tal vez la participación de las mujeres en la interpretación, siempre oímos hablar de los padres de la interpretación, y se conocen muchas publicaciones, muchas contribuciones de autores masculinos, pero entonces las mujeres que hicieron, bueno, aquí hablamos un poquito sobre el tema, se incluyen otros recuadros de buenas prácticas que tienen que ver con ejemplos en el campo, y un tema que quisimos integrar también fue el de los recursos adicionales que incluyen un vínculo con un código QR que se puede actualizar, ustedes saben que a veces los vínculos cambian, como esta es una profesión tan interdisciplinaria y no podemos poner todo en un solo libro, pero quisimos agregar algunos recursos para que se pueda profundizar, en ciertas áreas de interés, entonces estos son vínculos a diferentes páginas web o diferentes recursos, entonces el código QR los va a mantener actualizados para que no haya problemas de revisión en el futuro. y para finalizar en cada capítulo se incluye un resumen y bueno, un resumen del capítulo actual y del siguiente y también ejercicios de autoevaluación con sus respectivas respuestas para que los estudiantes puedan revisar lo que aprendieron. Además, integramos unas actividades o sugerencias de actividades en el campo para los profesores, las pueden dejar de tarea o para aquellos que quieran profundizar un poco más en su trabajo, pueden consultar estas propuestas y tal vez reflexionar o analizar qué está pasando en sus sitios, cómo pueden aplicar esto en estos casos. Al final del libro se incluye también un glosario en los principales conceptos, interpretación y como les mencioné es una profesión interdisciplinaria e involucra muchos conceptos de diferentes áreas que también están cambiando con frecuencia, pero bueno, hay algunos conceptos que es importante manejar y ahí vienen incluidos. Y, por supuesto, una lista de fuentes consultadas, cerca de 300 fuentes que también les pueden servir de apoyo como referencias, ¿verdad? Y un índice temático que ayuda a buscar los conceptos o temas específicos que quieran buscar rápidamente en el libro. En términos generales, esta sería toda la estructura de los contenidos del libro. No sé si Ana quería mencionar algo. El micrófono está apagado, Ana. Perdón, ¿les parece si iniciamos la presentación? Porque yo que he visto el libro estoy ansiosa ya también como todo mundo para ver el libro. Y si podemos empezar, perfecto. Bien. Sí. Bueno, los primeros capítulos, vamos a ver aquí, tienen que ver con los fundamentos de la interpretación del patrimonio y también con la parte de la edificación. En el primer capítulo se habla de elementos introductorios, sobre la historia, los fundamentos de la interpretación, como mencioné antes, un poco sobre los padres de la profesión. también se definen aspectos o conceptos importantes como lo son el patrimonio. y cómo se conecta esto con los turistas y también con los intérpretes o con los guías, ¿verdad? Cómo pueden aplicar estos conocimientos en diferentes sitios, qué oportunidades para desempeñarse laboralmente en nuestra región pueden encontrar. y se habla un poco sobre la ética y de la práctica de la interpretación. Y un aspecto muy importante aquí es que conectamos todo esto con los aspectos de conservación de áreas protegidas. un error que algunas personas cometen a veces es que piensan que la interpretación es un fin en sí mismo, ¿verdad? Pero no, la interpretación responde en realidad a un propósito mayor que, bueno, tiene dos caras. Uno, por un lado, es procurar que el visitante se sienta satisfecho, esté contento, que al final de su visita diga qué dicha que vine, ¿verdad? Pero por otro lado y más importante aún es ayudar a garantizar que el patrimonio se conserve. Y para eso un intérprete tiene que conocer muy bien y tener muy claros los objetivos tanto para satisfacer al visitante pero sin sacrificar esta conservación del patrimonio. Y, bueno, conocer qué medios va a utilizar para lograrlo de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y para eso la planificación interpretativa es muy importante ¿verdad? Porque entonces nos guía, nos ayuda a tener una visión estratégica dónde hacia dónde ir y dónde cabe allí la planificación interpretativa dentro de una jerarquía de planes ¿verdad? Aquí también hablamos de nuevos paradigmas. Al inicio Dani hablaba de una perspectiva holística y, bueno, en este sentido la planificación interpretativa debe tener una visión más integral precisamente por porque involucra el trabajo con las personas pero también con el patrimonio y, pues, por supuesto enlazando todo esto deben ir los principios de la interpretación ¿verdad? Que deben seguir estos procesos y entonces en estos capítulos se habla del tema. Muchísimas gracias Marisol muy interesante me gustaría compartir tal vez alguna reflexión que me provocó la pregunta en tu presentación sobre qué tenemos que pensar cuando se plantea un enfoque holístico y cómo este material realmente puede colaborar a guías como lo estabas mencionando o a intérpretes Sí, bueno y John también seguro tiene mucho que decir al respecto pero un tema muy importante ahí es tratar de visualizarlo desde diferentes ángulos desde diferentes perspectivas como mencioné antes bueno estoy aquí me corresponde trabajar en este sitio necesito trabajar con los visitantes necesito proteger y conservar el patrimonio de qué manera puedo puede la interpretación desde desde aquí desarrollar oportunidades para que la gente experimente este patrimonio para que se interrelacione desde dentro desde su psique pero también por medio de todos los sentidos ¿verdad? entonces es un reto por supuesto si no no sería una profesión un trabajo pero hay el punto es poder considerar todas estas diferentes perspectivas y también entender que respondemos a a fuerzas mayores ¿verdad? y por eso la planificación estratégica es tan importante porque necesitamos responder a otras estrategias otros objetivos otros planes que están sobre nosotros el consorcio para el patrimonio global que es la ONG que participó en la publicación de este libro tiene como misión un enfoque holístico que queremos decir aparte de ser transdisciplinario o sea tratar de integrar todas las disciplinas en una más grande como dijo Marisol un enfoque holístico incorpora diferentes dimensiones diferentes valores en diferentes momentos de la evolución y se refleja en este libro en particular en el tipo de planificación que describimos la evaluación la multidimensionalidad de experiencias multidimensionalidad de patrimonio entonces en todos los capítulos hay un gran esfuerzo nuestro de integrar esta visión holística en los diferentes aspectos y vamos a ver algunos a continuación entonces a continuación vamos a ver capítulo 3 y capítulo 4 obviamente antes de poder interpretar un sitio tenemos que conocerlo bien analizar su contexto y extraer su significado porque realmente en este libro tratamos de ir mucho más allá que un simple inventario de recursos interpretables que realmente es una metodología antigua que no aplica tanto cada sitio en realidad es único y universal al mismo momento entonces entender estas dos dimensiones y poder integrar las dos dimensiones enriquece mucho las posibilidades para tener una buena y poderosa experiencia para el visitante entonces arrancamos el capítulo 3 con una visión yo diría más holística del patrimonio típicamente cuando interpretamos un sitio nos enfocamos mucho en los elementos de patrimonio la parte en el centro y a veces usamos temas interpretativos lo que dicen las ideas sobre el patrimonio pero también gracias al trabajo de Van Matre también para realmente conocer un sitio hay que conocer los procesos universales que juntos crearon el sitio esa es la parte universal para generar el patrimonio y los temas que es local y la esencia que obviamente también es única para cualquier sitio entonces así arrancamos esto y luego ya que es para estudiantes hay muchas diferentes metodologías y técnicas para investigar sobre el sitio no solamente para su interpretación pero para poder armar las diferentes presentaciones ya sean recorridos videos libros entonces en esta parte en cuadro 9 investigamos varios de estos diferentes elementos en el cuadro 10 también ofrecemos otra técnica de Jorge Morales sobre la evaluación del potencial interpretativo por los que quieren usar esta estrategia buenas noches ahora livianos por favor si bien me apreció se pueden apagar su micrófono porfa gracias entonces en el siguiente capítulo sobre temas y marcos interpretativos hay que arrancar y destacar el trabajo de Samham sobre cuya teoría realmente este capítulo está fundamentado me imagino muchos de ustedes ya conocen la metodología o el marco Torre o Tora a veces traducido y también se llama erótico como la interpretación erótica depende de la perspectiva si es desde el guía o desde la audiencia también tomamos prestados muchas técnicas y insumos de mi libro sobre la elaboración de temas interpretativos entonces pudimos convertirlos al contexto latino en español muchas veces consideramos que la elaboración de temas es un trabajo individual o a lo mejor de un equipo pero en realidad es también un trabajo de la comunidad y desde 97 98 el consorcio PUP ha venido desarrollando una metodología que se llama el marco interpretativo que es un proceso facilitado y basado en comunidades donde se unen los diferentes actores y a través de un proceso participativo eventualmente llegamos a construir esta casita que pueden ver en la imagen que contiene los elementos que mencioné al principio los elementos de patrimonio los temas los procesos universales y la esencia que está representada por el techo en este caso irónico porque esta es casi la primera vez que aparece en español pero realmente hemos desarrollado esta metodología en América Latina especialmente en Colombia especialmente con los parques nacionales de Colombia y con gran ayuda de la organización para la educación y protección ambiental o Peppa quien es la socio nacional de PUP en Colombia y pueden ver en el ejemplo aquí hay un marco interpretativo dibujado muy bonito para el parque nacional Tairona y también en esta imagen podemos ver los pasos básicos para poder llevar a cabo el taller o el proceso para generar el marco interpretativo que realmente es el corazón de cualquier plan interpretativo Gracias John excelente clarísimo de que no es solo conocer la materia o el tema del patrimonio o de la biodiversidad que queremos interpretar es que hay una técnica detrás de eso y un enriquecimiento importantísimo así que hay que reconocerla además de estas publicaciones como ya ustedes mencionaban en el documento en el libro existen otros libros que creen ustedes que lo complementan hay otros materiales que hay que poner atención definitivamente aunque decimos que este es el primer texto universitario por y para América Latina y educación a distancia hay otras obras muy importantes ya en español ya elaborados por latinos muy importantes en este campo para destacar algunos Antoña T. Jiménez doctora Antoña T. Jiménez del Colegio de Michoacán tiene un libro sobre guiones entonces ese va mucho más profundo que en nuestro caso Alejandro Mosca Mosco perdón de México también tiene un libro sobre la curadoría interpretativa entonces ella va mucho más profundo en la parte museológica y hay que considerar las obras por supuesto de Sam Hamm porque él dijo que su libro realmente la interpretación ambiental fue escrito en Costa Rica entonces y salió antes de la versión en inglés entonces hay que destacar eso y el trabajo de Jorge Morales él también tiene un par de libros y creo que viene otro pronto y quería mencionar más hace otro libro de parte de Manuel Gandra doctor Manuel Gandra y otra vez Antonieta Jiménez ambos de México en la divulgación científica que es la versión mexicana de la interpretación pero muy similar entonces dependemos mucho de ellos y otros autores para poder armar este libro un poco lo que mencioné al inicio todos esos recuadros de recursos adicionales muchos de ellos hacen conexiones con otras obras que pueden fortalecer estos temas y bien tan importante como conocer el patrimonio también es importantísimo conocer a los visitantes que van a llegar a disfrutarlo y en ocasiones podrían si no si no se tiene cuidado pues podrían dañarlo o deteriorarlo entonces la idea aquí es que disfruten como dice doctor Cable en uno de los ensayos disfrutar con conciencia aprovechar esos esos espacios pero también de forma respetuosa esta ilustración aquí como mencionó Dani al inicio todo todo tiene una razón detrás de estos diseños este círculo que ven aquí tiene relación con el hecho de que para conocer al visitante tenemos que es un proceso cíclico no podemos dejar de hacerlo siempre tenemos que estar pensando en los visitantes y también cómo vamos a diseñar las experiencias y los medios para llegar a ellos por qué no pasa gracias entonces no solo es importante conocer qué tipo de perfil de turistas nos visitan sus preferencias sus comportamientos sino también cómo identificar los valores que muchos de estos visitantes traen consigo el entender esos valores el conocer esos valores también nos ayuda a poder proveer actividades y oportunidades para que estos visitantes puedan reforzar sus valores puedan disfrutar con base en estos en estas en estas formas de pensar que en muchos casos son diferentes aquí entonces hablamos de diferentes tipos de valores que las personas tienen desde algunas personas que poseen valores muy egocéntricos pienso en mí y nadie más y en el lado opuesto tenemos personas con valores más ecocéntricos entonces más planetarios de conciencia planetaria entonces y y y de sostenibilidad de conexión con el ambiente entonces no sólo desde la perspectiva del turismo sino también en actividades comunitarias estos valores se pueden reforzar y bueno aquí exponemos algunos ejemplos y describimos cómo con estos estos valores así mismo hablamos sobre diferentes características de los grupos cuando cuando recibimos grupos en un sitio de patrimonio hay muchos aspectos que considerar si son grupos muy homogéneos si son familias si son grupos grandes si son grupos pequeños si vienen por unas cuantas horas si vienen por varios días entonces y precisamente qué qué perfil tienen cuánto van a gastar cuánto tiempo van a pasar qué tipo de actividades quieren desarrollar entonces todos esos son insumos importantes de conocer y asimismo en este caso preferencias de aprendizaje algunas personas les gusta que les den una charla tipo clase otras no les gusta nada sentarse a escuchar se duermen verdad entonces lo que quieren es salir y conocer y tocar y oler algunas personas tienen limitaciones y ya sean discapacidades temporales o permanentes y también eso es importantísimo de contemplar y de conocer y de conocer en el momento de trabajar con estas audiencias en muchos casos requiere capacitarse bueno aprender a trabajar con con diferentes limitaciones o también de cómo cómo ser más inclusivo en los programas interrepentidos y por supuesto hablamos también de diferentes técnicas participativas y de animación de grupos cosas que se pueden hacer actividades que se pueden realizar con los grupos dependiendo del momento en el que que se esté trabajando de nuevo Marisol Marisol y John yo creo que cuando ustedes elaboraban esto y me invitaron a participar nunca pensamos la importancia la relevancia que tendría este capítulo en un momento como el de hoy así que todos los que están compartiendo interesados creo que es la columna vertebral de lo que necesitamos organizarnos para poder entender cuál va a ser el nuevo perfil del visitante pospandemia cómo nos vamos a enfrentar cómo debemos de prepararnos la estructura está ahí no definimos quién es el turista solo definimos cómo leer quién es el turista así que este capítulo es un capítulo que le va a interesar muchísimo al sector empresarial también de turismo y a todos los que trabajan con turismo para que en un ejercicio de acuerdo al nicho de mercado con que ellos trabajen pues podrán hacer y afinar e identificar quién es ese visitante porque además igual incluyen ustedes muy claramente el tema de que el guía también tiene que prepararse entender un poco mejor de dónde viene quién es qué cultura tiene cuáles son sus tradiciones porque esto es una cara a cara de encuentro y tenemos también que respetar las condiciones del visitante y tratar de valorar y exaltar sus propias cualidades así que es una invitación importantísima a un capítulo súper actualizado que nos va a ayudar mucho pero yo sé que en todo este proceso además hubo muchos vaivenes y tal vez la gente que nos está acompañando les gustaría saber algunas anécdotas de cómo se construyó este libro qué tan difícil fue cómo lo pudieron estructurar al final porque es un libro extenso grandísimo esa es una historia de nunca acabar Ana pero lo que sí tengo que decir es que no habríamos llegado hasta aquí sin el apoyo incondicional de Ana con tantas cosas que aprendimos de ustedes realmente lo apreciamos mucho todos sus comentarios siempre tan constructivos y enriquecedores y por supuesto de de broma de bueno Vanessa Carlos y Dani Rosemary que que fueron siempre un gran apoyo la vida la vida no 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 se detiene bueno aunque el año el año pasado tal vez fue como una excepción en que uno puede llegar y encerrarse pero usualmente hay hijos hay estudios hay trabajo hay situaciones familiares hay también derecho a tomarse un espacio de ocio de vez en cuando entonces como dijo y Dani costó y hubo momentos en los que tuvimos que parar y decir bueno aquí tenemos que hacer una pausa pero algo siempre siempre y bueno para las para las vamos a ver en esta en esta sociedad y en estas épocas muchas veces se dice bueno que la mujer lleva una gran carga en realidad todos llevamos una gran carga ¿verdad? pero en efecto sí hay momentos en los que bueno por ejemplo con nuestros hijos tienen la ventaja es que John y yo estábamos trabajando en conjunto ¿verdad? entonces casi que es un hijo más una hija en la unidad didáctica pero sí sí requiere de espacios y eso lo apreciamos muchísimo de parte de la unidad que comprendieron eso de vez en cuando hay que tomar espacios para atender otros otros aspectos y precisamente por esa paciencia y el no tener que una fecha así tan estrictísima de entrega fue que pudimos terminar porque si si hubiera sido ¿verdad? una una fecha escrita en piedra no habríamos podido lograrlo pero para ustedes como como futuros empleadores o actuales empleadores o futuras trabajos instituciones en las que desarrollen y por supuesto depende del perfil de la persona y de de las aspiraciones y de cómo desarrolle su trabajo pero sepan que se aprecia mucho y nosotros realmente apreciamos mucho todos esos espacios y esas pausas que nos permitieron atender otras circunstancias y después continuar no tengo en la mente una específica no sé pero es que son muchas fueron muchas solo les digo que cuando fuimos a firmar el contrato llevábamos a nuestro hijo de dos meses nacido y este dentro de dos meses cumple nueve años entonces eso ha sido un acompañamiento toda su vida he escuchado hablar de el libro pues si lo recogí hoy no sé si se ve con lo virtual pero ahí está hoy nació para nosotros pues seguimos con el capítulo favorito mío este es el capítulo 6 sobre el diseño de oportunidades de experiencia para visitantes aplicamos esta multidimensionalidad esto holismo realmente para poder hacer este capítulo entonces arrancamos el capítulo primero con un poquito de lo básico de la psicología cognitiva ¿verdad? cómo funciona el cerebro y de ahí comenzamos a hablar de un modelo para la experiencia este modelo está basado en el libro la experiencia la economía de la experiencia de Pine y Gilmore pero lo modificamos por razón que ahorita le van a ver entonces ellos comienzan con el evento que incluye una persona un grupo de personas interactuando haciendo una actividad con algún patrimonio bajo ciertas condiciones y luego si esa es una buena interacción o mala interacción genera emociones ojalá buena y entre más intensas las emociones más significados el cerebro la mente genera sobre la experiencia sobre el lugar sobre la misma persona y esa es la parte que Pine y Gilmore no le hicieron caso pero nosotros siendo intérpretes obviamente sabemos que la significación es una parte sumamente importante en la experiencia de cualquier persona y obviamente entre más significados más intensos los significados más intensos y más en cantidad recuerdos queman se queman en nuestra memoria y esto pueden luego realimentar las emociones y los significados en eventos posteriores también hablamos de la autenticidad un área donde Marisol ha estado trabajando con su doctorado y aquí hablamos de las distracciones también nos nutrimos del trabajo de Gilmore y Pine primero era Pine y Gilmore ahora es Gilmore pero es misma gente en su libro sobre la autenticidad después de esto la multidimensionalidad de la experiencia como les mencioné tradicionalmente enfocamos en solo el guía o el intérprete y lo que el intérprete hace con la audiencia pero realmente es mucho más amplio que eso mucho más factores a tomar en consideración en el diseño me gusta usar la metáfora de una carpa de un circo donde cuando uno entra a un circo todos los diferentes elementos todas las diferentes dimensiones están planificadas diseñadas controladas por diferentes tipos de diseñadores como pueden ver en la imagen aquí y realmente no es tan o sea es similar a un parque o un museo no necesariamente todos los diseñadores están trabajando en el mismo momento pero con un buen un plan interpretativo debería tratar de vincular a los diferentes esfuerzos de diseño en las diferentes dimensiones del espacio a través del tiempo entonces una vez que entiendan este concepto de la multidimensionalidad de la oportunidad para tener una experiencia este capítulo habla y desglosa cómo podemos manipular o acondicionar gestionar las diferentes dimensiones aquí por ejemplo tenemos un cuadro sobre materiales que se pueden utilizar en la elaboración de un sendero las ventajas y desventajas de diferentes superficies y diferentes materiales hay cuadros como este por todo el libro Ana muy interesante definitivamente cuando hacemos diseño de producto se utiliza una estructura muy similar y yo siempre hago el mismo efecto usted está seguro que su producto tiene éxito cuando no solo se queda acá sino que se marca en el lado izquierdo del corazón porque ese es el sello del significado el éxito que pueden tener en la interpretación en lo que yo comunico cómo lo interpreta y qué significado le da el visitante así que me parece un tema súper importante yo sé que ustedes trabajan también a través de el consorcio POP ¿cómo se vinculan ustedes en este libro? ¿qué relación tienen? ¿qué impacto logran tener? Muy bien ya que soy el director creo que voy a tomar la pregunta rápidamente desde 97 POP o los antecedentes de POP cuando estaba con el centro Rady para la construcción tropical otro ONG sus inicios ha venido trabajando en América Latina desde aquel entonces con la capacitación de guías e intérpretes y luego con planificación interpretativa y luego muchos diferentes tipos de capacitaciones cada vez más holísticas que tomen más dimensiones en cuenta entonces por 20 algo años de experiencia tenemos muchos ejemplos muchas herramientas que la organización ha prestado a este libro y también pues Marisol mi persona Ted Cable Sam Ham Carlos Rosero de Colombia que está en la audiencia todos son somos miembros en algún momento de POP que hemos contribuido al libro entonces tenía sentido que POP fuera un fitrión de la publicación también gracias por preguntar excelente bueno continuemos y bien sumamente ligado a todo este tema del desarrollo de experiencias para los de oportunidades para que los visitantes puedan vivir una experiencia es todo el tema que tiene que ver con medios y productos interpretativos que típicamente es en lo que la gente piensa cuando hablan escuchar de interpretación ¿verdad? exhibiciones senderos ¿cómo se llama? señalización entonces todos ¿perdón? recorridos también ¿verdad? sí recorridos bueno ya vamos a ver si pasa el bien ¿lo puedes pasar José? está pegado bien entonces bueno es tan amplio este tema que lo dividimos al final en dos capítulos uno relacionado con todo el tema de recorridos y presentaciones interpretativas y el otro relacionado con la parte de exhibiciones y publicaciones y entonces en cada capítulo por ejemplo en el de presentaciones interpretativas podemos ver en este caso diferentes aspectos relacionados con recorridos guiados el diseño de un guión o charlas y también incluimos el aspecto de el tema de presentaciones teatrales o de títeres por ejemplo que son muy utilizadas también en en nuestra región aunque ahora vamos a ver una pequeña excepción aquí vemos diferentes técnicas que se pueden utilizar bueno durante el capítulo discutimos múltiples aspectos del diseño de las presentaciones desde la parte del lenguaje corporal hasta todo el aspecto de la estética de la presencia pero también de las múltiples actividades que se pueden desarrollar el contacto directo con el patrimonio por ejemplo la parte de ética en el uso de animales durante las presentaciones entonces todo esto este capítulo incluye muchas sugerencias para el desarrollo de estas presentaciones casi todo el libro tiene como mencionó John antes cuadros con ejemplos y un porcentaje altísimo yo diría más de un 90% de las fotografías son de Latinoamérica ejemplos de diferentes productos interpretativos a lo largo de Latinoamérica hay una clara excepción que tiene que ver con lo que llamamos la historia viva interpretación teatral y por aquí tenemos a a esta persona a esta actriz no sé si todavía anda por ahí que esto es muy común en otros en otros países sobre todo en en Estados Unidos y Europa que tiene que ver con la interpretación o la la dramatización de eventos importantes bueno ya sea eventos históricos o también con la vida de las personas en Latinoamérica no es tan común si se hacen como vemos aquí muchos ejemplos por ejemplo en México en Perú con con presentaciones teatrales animación y títeres pero si nos interesó incluir esta este tema de la de la historia viva porque tenemos una historia tan rica en Latinoamérica que que valdría la pena explorar en algún momento la aplicación de estas de estas técnicas en nuestra región ya pasando al otro capítulo y bueno hay de nuevo muchas fotografías muchos ejemplos pero aquí hablamos ya de medios impresos o digitales publicaciones o exhibiciones y señalización este capítulo es bastante grande ahí contamos con con una con mucho apoyo de el editor Carlos Zamora quien nos dio también muchas ideas y consejos al respecto bueno habla sobre diferentes tipos de publicaciones que se pueden desarrollar pero también de ejemplos de exhibiciones interpretativas de tipos de señales cuáles son algunas ventajas desventajas de utilizar una u otra en ciertos sitios y todo esto para dar ideas de lo que se puede aplicar en ciertos sitios y también se habla sobre fundamentos del diseño elementos del diseño para los materiales impresos sobre todo cuando son rotulaciones o exhibiciones que son muy costosas es muy importante tener claridad de cómo se va a aplicar esto un poco de teoría del color y bueno ejemplos de nuevo todo siempre muchas fotografías de ejemplos de cómo se ha aplicado estos aspectos del del diseño aquí por ejemplo en composición ¿verdad? cómo cómo se utilizan estos aspectos elementos de la composición y bueno de nuevo algunos consejos y otros otros aspectos que tomar en cuenta es bueno aquí está bien sabido que en sitios de patrimonio no siempre existe un gran presupuesto para tener un diseñador gráfico y un bueno el director el diseñador gráfico el intérprete y verdad un montón de puestos entonces a veces el intérprete tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo eso incluye también el diseño de exhibiciones en algún momento me tocó verdad este y bueno entonces es importante tener conceptos básicos inclusive aún cuando cuando se pueda contratar personas o expertos en el tema pues es importante como decía una profesora mía pues ser un buen cliente verdad saber de qué está hablando uno para poder discutir con el diseñador y demás entonces todos estos son temas que ayudan a conocer y dar ideas muchas gracias Marisol es una una temática súper importante definitivamente y muy vinculante en diferentes tipos de espacio cubiertos como los museos al aire libre como los áreas naturales y sitios de patrimonio expuestos al aire libre así que me parece súper valioso el detalle con el que ustedes fueron desarrollando cada una de las opciones y hay una curiosidad ¿por qué el título del libro dice muy enfáticamente para América Latina? es nuestro gran amor porque conocemos la riqueza como mencioné antes ¿verdad? conocemos la enorme riqueza cultural la diversidad la diversidad biológica y cultural que existe en la región y y lo mucho que se puede enseñar por medio de las vivencias y la historia de nuestra América Latina y a veces no lo aprovechamos tanto un aspecto cuando hablamos de interpretación en muchos casos se piensa en temas muy relacionados con la educación biológica ¿verdad? Hablemos de las aves y de la historia natural o de las orquídeas y de su de su ecología pero a veces y eso es porque en muchos casos en sitios de patrimonio trabajan personas que se han formado en las áreas de biología ecología y similares ¿verdad? es como más natural sin embargo uno puede siempre bueno también en estos capítulos por cierto hablamos de la redacción de temas y ejemplos como este que están en la en la pantalla bueno del uso de símiles de metáforas ¿cómo podemos hacer reflexionar por medio de la interpretación a las personas sobre temas que tal vez no se nos ocurriría? Este es un este es un ejemplo ¿verdad? En este caso eh esto es en la universidad ¿verdad? Y ver como casi no hay árboles en el parqueo y todos los carros se amontonan debajo de la sombrita en el árbol entonces son 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 sutilezas y detalles que uno puede tocar con ayuda de la interpretación pero estamos hablando también de la riquísima historia y la cultura de América Latina y donde no se ha desarrollado tanto como como podría y como como debería además de las oportunidades que esto trae porque agrega un valor a las experiencias del visitante no sé yo me imagino que tiene también mucho que decir al respecto por el tiempo no voy a decir mucho pero todos estamos comprometidos a la consolidación de la disciplina en América Latina no está tan desarrollada como está en Estados Unidos o España o Canadá entonces este libro ya es creo que llenamos un nicho con esto y va mano a mano con el primer congreso latinoamericano de intérpretes que hicimos en 2018 con el colegio Michoacán con Antoñeta Jiménez y muchos otros colegas entonces y ahora ya hay otras instancias que están surgiendo entonces pueden vincular con esto para eventualmente realmente establecer como una profesión en América Latina no solamente una idea genial muy bien y ojalá que América Latina lo pueda utilizar también tenga acceso vamos por el último capítulo el último capítulo probablemente es uno de los más pues todos son muy prácticos teóricos prácticos o sea no hay ningún excepto quizás el primer capítulo sobre los antecedentes de la historia que es más teórico que práctico pero lo que hace el capítulo 10 es nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poner todo lo demás en práctica entonces aquí hablamos entonces aquí hablamos de la planificación operativa a diferencia que la planificación interpretativa estratégica que hablamos en el capítulo 2 cuáles son los elementos de un plan de negocios cómo hacemos evaluación holística usando una serie de diferentes técnicas entonces voy a enseñarles algunos contenidos rápidamente entonces aquí hablamos de evaluación holística tratando de medir el éxito desde la dimensión interior como el exterior aquí podemos ver un muchacho un estudiante en un curso de capacitación de guías donde él está mostrando su visión de que es un guía intérprete antes y después de la capacitación entonces estamos a través de esta técnica exteriorizando su dimensión interior para poder medirlo también diferentes instrumentos para la medición del comportamiento de un guía un guía intérprete inclusive este listado de presentaciones interpretadas es algo que comenzamos a elaborar en 1995 entonces tenía muchos años de elaboración pero no solamente individuos también nos interesan evaluación y planificación en lo colectivo entonces en la siguiente página podemos ver metodologías de investigación participativa y técnicas para tomar decisiones colectivas como en el ejemplo de un mapeo participativo en este ejemplo acá y quizás la cosa más práctica que todo el libro pues se puede debatir es el único anexo que tenemos que es el guión de producto interpretativo que es un guión que ya tenía varios años en desarrollo eso es solamente la primera de varias páginas donde trata de reunir todos los diferentes campos que podrían influir en el éxito de un producto interpretativo turístico entonces algunos campos no aplica en ciertos casos pero realmente es bastante exhaustivo en lo que propone si alguien realmente quiere hacer una planificación completa de un producto entonces para terminar el recorrido terminamos con el epílogo en este epílogo es donde la profe Lucía y el estudiante Armando concluyen su historia y llegan a una conclusión muy profunda realmente es el tema interpretativo de todo este libro de 544 páginas y si alguna alguna persona en la audiencia piensa que vamos a revelar cuál es el tema en esta presentación pues como decimos aquí en Costa Rica Salados tendría que leerlo ustedes mismos así es y leerse el libro completo porque el guión va alrededor de todo el libro así que los invitamos a que puedan explorar el libro y sobre todo ahora que estamos desde la casa es un momento ideal y sobre todo un momento fundamental porque ante las nuevas tendencias del turismo y las necesidades que van a presentar los visitantes los espacios que va a tener la interpretación que van a ser potenciados puesto que los visitantes van a querer vivencias experiencias más personales más profundas con toda razón tenemos que prepararnos muchísimo más y seguir avanzando en el tema de la interpretación como una herramienta que se une a estas tendencias y quisiéramos terminar consultándoles es un libro lleno de información documentado en cada una de sus páginas y ustedes han diseñado muchos nuevos materiales no solo cosas que ya venían trayendo de su propia experiencia profesional podrían hablarnos un poquito de cómo se estructura finalmente cuánto aporte en la creatividad de ustedes genera con conocimientos nuevos temas y experiencias nuevas en las cuales nosotros también podamos aprender pues como varios libros ustedes han visto a veces están importados de otros países y traducidos y no aunque lo hacen más accesible no necesariamente ofrecen algo nuevo a la literatura entonces intentamos aparte de obviamente nutrirnos de muchas otras ideas y marcos que existen en muchos lados del mundo de compartir algunos nuestros nuevos también por ejemplo los guiones el marco interpretativo de algunos aspectos de autenticidad la multidimensionalidad de la experiencia de un visitante entonces eso todos son creemos aportes nuevos a la literatura de interpretación y seguramente hay otros por el tiempo cedo la palabra Marisol si la quiere no una una pregunta recurrente cuando cuando yo era estudiante aquí también como profesora es bueno y dónde podemos encontrar buenos ejemplos de interpretación precisamente por lo que hablamos antes es un poco complicado decir bueno este sitio es un modelo buenísimo completísimo de interpretación sin embargo sí se puede encontrar elementos en muchísimos sitios y eso es lo que tratamos de visualizar de evidenciar en este libro con tantos ejemplos de tantos sitios lindos y de tantas iniciativas bien intencionadas a veces pues por falta de presupuesto de conocimiento pues también hay limitaciones y eso se reconoce bien pero este hay 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 mucho ya adelantado y en muchos casos se puede complementar y se puede ir dándole forma y mejorando para que llegue a ser un elemento bien completo bien de mi parte agradecerles la oportunidad de haber cooperado y desearles muchísimos éxitos y a los compañeros que están presentes agradecerles su presencia y recordarles que estamos en una nueva fase y que necesitamos todos prepararnos cada vez más para entender mejor cuál va a ser el desempeño de nuestro quehacer en este planeta con más responsabilidad sobre todo con más sostenibilidad y no olvidarnos que si bien el patrimonio es uno de los recursos que hay muchos de nuestros países en América Latina hemos nos hemos esforzado fuertemente en protegerlo somos nosotros los que utilizamos ese patrimonio los que debemos de aceptar que hay límites y que los límites deben de respetarse para que tengamos patrimonio para mucho tiempo y que entre mejor preparada esté nuestra gente mejor capacitado nuestros guías con más éxito va a redondar en toda la cadena que tenemos de oportunidades y los valores que tiene la interpretación en múltiples campos y como bien lo han repetido Marisol y John varias veces queremos que se vea como una profesión que se trabaje fuertemente y se respete como tal porque es la herramienta más importante para generar éxito en la visita a cualquier lugar un abrazo muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Ana muchas gracias doña Ana doña Marisol y don John bueno en un momento se va a realizar una rifa de un ejemplar digital del libro pero antes de eso nada más les digo que bueno va a haber una un periodo de preguntas ahora al final después de la rifa por si pueden hacer sus preguntas ya sea en el chat directamente o a través del Facebook Live si lo están viendo por Facebook las hacen por el chat las vamos a ir viendo y se van a ir contestando inmediatamente después de la rifa muy bien entonces la rifa que encontré este sitio muy interesante a partir de 10 minutos antes de la hora de inicio de este evento yo metí todos los nombres de todas las personas inscritas en esta lista aquí y eliminé los empleados de la UNED y nuestras personas porque nosotros no necesitamos un ebook entonces si alguien se inscribió en los últimos 10 minutos lo siento no está incluido pero ese es el problema de postergar entonces con todos estos nombres no sé si pueden ver el suyo y el premio vamos a rifar 4 ebooks eso significa que los ganadores le vamos a dar un código y el ebook tiene un valor de 20 dólares americanos y alguien preguntó sobre el libro el libro dependiendo del libro impreso dependiendo del tipo de cambio sin envío es más o menos 28 30 dólares en este momento entonces cuando yo toco este botón sorteo premios va a generar el primer ganador pero este ganador tiene que estar aquí si esta persona tiene que identificarse en el chat si no se identifica en los 10 segundos vamos a seguir con la siguiente persona claro de acuerdo no está compartiendo no estoy compartiendo la pantalla ok probablemente es cierto porque esa es la parte interesante entonces gracias por mencionarlo ok entonces otra vez aquí pueden ver todos los nombres de los inscritos y el premio es ebook vamos a hacer cuatro ebooks ahora todos pueden ver la pantalla compartida si se ve ok gracias ok listos vamos a ver quién es el primer ganador dando vueltas dando vueltas el primer ganador es Mario López Mario usted está aquí no vi tu nombre pero eso no significa mucho Mario López Mario López y no está saltando cinco cuatro tres dos uno cero siguiente persona todavía quedan cuatro ebooks Fernanda Diana Lavalle de Argentina no vi tu nombre estás ahí en la audiencia era miembro estudiantil de PUP no cinco cuatro tres dos cuento regresiva exactamente ok siguiente persona Nuria Salesa Amarante estás presente yo creo que en este momento todos están ya a punto de decir yo en el chat entonces no voy a esperar mucho tiempo siguiente persona yo sí Diana Fernanda del Pino Bustos de Parques Nacionales de Colombia estás aquí Fernanda no la veo no esto va a tomar un buen rato y mañana le vamos a decir otra vez la siguiente persona Celia Barrantes Jiménez Celia bueno ahí veo que anda ah presente muy bien Celia tu nombre y te vamos a enviar después el el código para tu ebook felicidades ok quedan tres siguiente persona Claudia Santizo no la veo no ok estás viendo la lista de participantes sí ok vamos más rápido entonces Astrid Rodríguez Astrid eh Astrid Astrid está aquí andará por ahí sí sí aquí está muy bien desde Colombia sí sí Celia ¿de qué país eres? no sé si ya dijiste pues sigo mientras que que ponga la respuesta ok quedan dos ebooks Aher Mendoza anda todavía con nosotros no lo veo ok seguimos Oman Monzón de Puerto Rico para la naturaleza Tomar aquí ah excelente Monzón ok queda uno más un libro más a ver quién sería la persona afortunada listos dando la vuelta Luis Felipe Ospina Galeano Luis no lo veo no ok seguimos en suspenso y quizás el último intento Mariela García aquí en Costa Rica no no pero Mariela Mariela no está no está Mariela era estudiante de Marisol en la Universidad de Costa Rica y fui su ahora es una muy querida colega exacto ya dejó de hacer estudiante ahora yo ahora yo aprendo Lucío Madrigal está con nosotros no ok seguimos tirando la moneda Brandon Suárez no 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 lo veo otro intento con la moneda dando vueltas no pero decía era Guzmán o era Suárez porque Brandon Guzmán dice aquí no era Brandon otro apellido era Suárez ahora vemos eso Susan Solís está con nosotros no ok híjole ya se está volviendo complicado eso Sergio Santana pues no está repitiendo nombres por lo menos no dale Sergio Santana no ok Rosa Elena Malavacia Rosalena tenemos una Rosalena aquí excelente ¿dónde estás Rosalena? otra apreciada colega de Costa Rica arquitecta y miembro de la asociación ICOMOS excelente Gustavo felicidades a todos la palabra bueno perfecto este de momento no no parece que no tenemos preguntas en el Facebook si tenemos un par de comentarios de Murpi Castañeda Alejandro Durán este libro está súper valioso puede servir para el curso de interpretación ambiental de la Universidad me imagino que la Universidad Nacional tiene un enfoque de diversidad biocultural y holístico didáctico felicitaciones bueno si la información de Adon Alonso de lo que tiene distribución y ventas está informando cómo adquirir de momento la versión digital de los libros que es la que está disponible en este momento la versión en físico estará disponible dentro de unas semanas así que bueno después por medio de la lista que quedó de la actividad después estará comunicando cómo adquirir ya los libros en físico para las personas que lo quieran en físico ya sea para envío nacional o internacional y bueno ya siendo las 6.34 nos queda más que agradecerles por este esfuerzo por esta presentación tan bonita tan valiosa para dar a conocer este libro tan revolucionario dentro de su campo dentro de lo que es la interpretación del patrimonio a nivel latinoamericano muchísimas gracias a los autores yo de Marisol y Dania de la cátedra a doña Ana Báez y a todas las personas que nos acompañaron muchas gracias algunas palabras de cierre que tengan muchas gracias esperamos seguir en contacto con todos ustedes no pude responder a todos los mensajes tan tan bonitos que nos enviaron de apoyo pero de cariño les respondo así y vamos a seguir trabajando para mejorar es nuestra querida región yo sé yo sé que varios que están fuera de Costa Rica están preguntando cómo pueden obtener el libro porque hay que enviarlo pues yo creo que hasta cierto punto vamos a negociar o hablar con la gente de la UNED y quizás puntos focales en diferentes países para poder hacer llegar quizás un envío no sé si es más barato en grupo ya estamos hablando con OPEP en Colombia de realizar algo pero tenemos que investigarlo más y yo vi varias personas de Chile y sí hay varias personas en Guatemala que están aquí y otros países en Patagonia quieren que lo envíen a Patagonia pronto se foré junto con el envío de Chile y se espera un poquito los llevamos esperamos visitar Argentina y te gustaba que los lleva personalmente pues nosotros vamos a quedarnos aquí un poco tiempo más informalmente si alguien tenía una pregunta pero si no les agradezco muchísimo por el tiempo una hora y media después de ocho años de elaboración pero ojalá muchos años de uso después muchísimas gracias y felicidad ya en el ámbito personal ustedes dos por haber hecho un libro este libro sacar una obra de esta clase de esta envergadura es un esfuerzo monumental gracias así pero bueno la esperanza es que valga la pena hasta luego buenas noches gracias por la invitación gracias Ana gusto de verla saludos a Tucumán gracias bueno esperamos el libro esperamos una caja de libros y podemos ser referentes para enviarlo a distintos lugares del país tanto el libro electrónico si buena gracias felicitaciones felicidades ah Sebastián Mena como estas hola que privilegio de verlos que gran esfuerzo muchas gracias por la presentación muchas gracias por todo ese trabajo de años tengo la pregunta este ustedes bueno está viendo que es un trabajo bastante extenso ustedes creerían que este libro podría ser como guía de un curso universitario que llamen interpretación o más bien toda una carrera universitaria que llamaríamos interpretación ambiental lo dejo para Marisol quien es experta en esa área chao Carlos gracias Sebastián buena pregunta depende mucho de los objetivos ya sea del curso obviamente en un curso solo no se puede abarcar tanto sí claro si se desmenuza lo suficiente alcanza para una carrera por supuesto complementando con muchos otros recursos pero la idea con esto fue proveer un marco general sobre la interpretación verdad porque lo que ha pasado con otras publicaciones es que ha habido como un pedacito aquí y otro pedacito allá se tocan diferentes temas que es sumamente valioso pero entonces como es una disciplina tan reciente a veces como que no se visualiza la totalidad del alcance que tiene y que podría tener entonces la idea con esto fue también brindar esta base pero sí yo diría que ambos gracias Sebastián pues algún otro comentario preguntas y no vamos cerrando ya que hemos perdón tal vez en el caso en este caso particular en la unidad se va a utilizar en un curso en la unidad que es el de conducción de grupos en la naturaleza pero por supuesto son pedacitos o partes específicas del texto todavía quedan 38 personas pues 36 si no nos incluimos entonces alguien tiene una pregunta o comentario más si no de verdad agradecer su compañía su apoyo ojalá sigamos en contacto para aquellos a que nos no hemos conocido personalmente pues esperamos en algún momento hasta luego Marisol y John Vanessa muchas gracias gracias hasta luego nuestra doctora académica del libro y ella no lo hubiéramos hecho este muy agradecida la presentación estuvo preciosa todo cada uno de los pasos todo muy bien planificado y muchos éxitos gracias hasta luego felicitaciones gracias a todos gracias Ana lo siento Brandon Guzman espero que no te hayas desanimado por el apellido diferente que el ganador el otro Brandon Astrid un gusto de verte felicidades muchas gracias ojalá le pueden sacar mucho provecho para la carrera Liliana gustó estamos felices porque no ganamos el libro si no ven todo todo es el karma todo todo abona si si todo abona nos vemos un abrazo un abrazo adiós chao saludos a Colombia felicitas gracias hasta luego gracias el libro está sonando ya la bomba y la marina empiezan a sonar va al compás de esta ciudad que ya no